Aquí mucha gente envía sus peticiones, envía las demandas y lo único que quiere es que se le dé atención a diversas causas. Ahora un trabajador de una pollería de Tustepec está manifestando haber sido despedido de manera injustificada. Es un trabajador de este negocio llamado Pollo Loco que precisa que fue despedido sin salario ni finiquito. Y por ello le pide al dueño que le pague su semana ya que se quedó sin sustento para su familia. Se trata del joven Jesús Adrián de Dios Azamar de 18 años quien precisa fue despedido del local de venta de pollos donde laboraba. Ahora apela a la comprensión de su expatrón para que le pague su sueldo pues se quedó sin el sustento de su bebé y su esposa. Jesús Adrián precisa que laboró desde octubre del 2022 a la fecha en este negocio denominado el Super Pollo Loco ubicado en la colonia El Borrego de esta ciudad de Tustepec. Sin embargo, después de siete meses de trabajo lo despidieron sin previo aviso, sin pagarle la última semana de trabajo y sin algún finiquito. Cuando solicitó que no lo corrieran porque necesitaba el trabajo para sostener a su familia, el encargado de nombre Antonio, que también le dicen Cristóbal, le respondió de manera agresiva a través de un audio expresándose que se fuera a la... Y ya no le pidiera más chamba. Ante su crítica a situación hoy pide la comprensión del dueño de la pollería que por humanidad al menos le pague su última semana de trabajo. Esto es lo que expresó Jesús Adrián de Dios Azamar de 18 años que dice fue despedido de manera injustificada de este lugar. Ahí tenemos la imagen de Pollo Loco ubicado allá en el borrego de la ciudad de Tustepec, Oaxaca.